Hola, bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, hoy nos encontramos en una bodega, así es como ustedes lo están escuchando, estamos en una bodega porque pues nos contactaron, esto chicas es una bodega de una empresa china que viene con todo a Ciudad de México, este es pues su primer contenedor que está llegando, ellos nos comentan que cada 15 días van a estar llegando contenedores y todo esto pues, 5 contenedores son de todo tiene que ver con las uñas, entonces creo que va a ser una empresa muy muy buena, estaba yo igual checando pues los precios de las lámparas y me parecen muy buenos también, les voy a estar dejando, como ellos ahorita no tienen tal cual una tienda física, entonces lo que vamos a manejar es que ustedes van a llamar al número que va a aparecer por aquí en pantalla y solamente es ese número, no hay más, solamente es ese número y ustedes van a poder contactarlos por medio de ese número y realizar su pedido. Para envíos, por el momento la compra mínima va a ser de 3 mil pesos, va a ser de 3 mil pesos y si tú quieres venir a recoger pues tu mercancía, también haces como tu pedido, le puedes tomar capturas, todas las lámparas que les voy a mostrar a continuación, tienen un código el cual tú vas a poder poner el código y cantidad de piezas que quieres y si tú eres de Ciudad de México o quieres venir por tu mercancía, aquí en la bodega pues tú vas a poder adquirir hasta 10 piezas mínimo, pueden ser diferentes, ahorita se las voy a mostrar. Entonces, de verdad que es algo 100% confiable, si no, yo no estaría aquí mostrándoles, ustedes saben que primero pues verifico y checamos las cosas, es por eso que no, ahorita no hay tal cual una dirección y este específica porque esto es sólo la bodega, entonces aquí solamente van a venir las personas que vengan a recoger los pedidos, obviamente va a ser bajo una cita que les comento, van a tener que sacarla en este número y ahí van a mandar pues su pedido, ya sea para envío mínimo 3 mil o bien para que ustedes vengan a la bodega, esto se encuentra por el área de Izazaga, esta bodega se encuentra por el área de Izazaga, para que más o menos se den una idea, entonces no es muy lejos pues de la zona centro y pues vamos a comenzar con esta lámpara, ellos nos comentan que cada modelo que ustedes están viendo vienen en diferentes colores, entonces si son totalmente surtidas, por ejemplo esta lámpara tiene un costo de 70 pesos, este sería el código para que le tomen captura, así se los pongo para que puedan tomarle captura junto con la imagen y déjenme checarles, aquí nos dice que es de 60 watts, entonces pues está bien, no sé si recuerden que alguna vez hemos utilizado de este tipo, pero son lisas y estas vienen como con textura, entonces se ven padres y por ejemplo esta que tenemos acá es de 120 watts y esta tiene un costo de 300 pesos, lo que nos comentan ellos es que ahorita pues les van a dar estos precios directos de fábrica, pues como cortesía, como inauguración de que ellos van llegando aquí y esta es totalmente touch y pues ahí aparecen los números obviamente cuando la prendes y es de 120 watts, entonces así se las dejo para que ustedes igual tomen captura y sepan que es lo que van a pedir y de este lado tenemos esta que es de 168 watts, es de 168 obviamente aquí viene el cargador y está así, el modelo de esta no hay precio, recuerden que ustedes en este número van a poder pedir los informes necesarios sobre cada lámpara y vean esta que está genial, esta es de 168 watts y esta tiene los focos led y a ver, a ver, no alcanzo a ver, también tiene el sensor, está súper bonita, de verdad que es una de las que más me gustó y traen esta así igual para que la puedas recargar y en la parte de aquí chicas viene para que tú puedas poner tu celular, vean, de esta manera entonces está súper bonita, vienen en colores metálicos, también hay blanca y pues vienen en diferentes colores, esta tiene un costo de 260 pesos, 260 pesos, ahí le pueden tomar captura y pues vienen en diferentes colores, este es como un tono rojo me parece y igual para que le tomen captura por acá tenemos esta que es la Zoom X y esta chica tiene un costo de 164 pesos y pues no sé si ustedes recuerden pero por ejemplo en Peña pues nos las dan por muy barata de 250 para arriba, entonces es un muy buen precio también y esta es de 54 watts es de 54 watts ahí también para que le tomen captura de igual manera pues en diferentes tonos por acá está la clásica que es la Zoom 5 y pues está bien así esa pues ya muchos la conocen esa es de 48 watts y por acá tenemos esta que tiene un costo de 238 y es de 168 watts también trae esta parte esta de aquí para que la puedas cargar y todo esto pues también es touch y aquí aparecen los números digitales también está muy bonito también vienen en diferentes colores la parte de acá arriba y pues así para que igual tomen captura 238 esta es la Zoom 5X Plus esta es de 108 watts de 108 esta es como una conchita de mar y así viene por la parte de adentro y para que tomen captura también en diferentes tonos me comenta que todas las lámparas que ustedes están viendo vienen en diferentes tonos lo cual me parece también genial y por ejemplo aquí tenemos esta que tiene un costo de 154 y es de 68 watts este es de 68 watts y viene así igual para que tomen captura por acá tenemos la Zoom 1 esta es clásica muchas ya la conocen esto igual se despega y este es de 48 watts no sé si ustedes observan pero los precios de las más grandes en cuestión de los watts están en muy buen precio por ejemplo esta que es de 5 Max en 200 pesos y es de 120 watts estas son como en forma de diamante también y viene así por dentro si ustedes observan son bastantes LEDs y por lo regular muchas solo lo traen en la parte de arriba y estas si vienen como en todos los costados lo cual también me parece genial porque no sé si a ustedes les pasa pero a veces solo secan las uñas como centrales y las de las orillas no tanto entonces si ustedes observan muchas de estas lámparas si traen como los LEDs en las orillas y por ejemplo esta es la 5 XT Plus tiene un costo de 260 pesos y esta es de 168 watts miren aquí dice 168 watts está preciosa también trae esto que es como la asa bien así también en diferentes colores 260 pesos igual esta es como la que le acabamos de mostrar allá y ahora nos vamos hasta allá que es por allá donde se encuentran me parece que otros 2 3 modelos más les platico que pues todo esto ellos piensan llenarlo es una nueva fábrica de China que viene desde allá no es intermediaria es fábrica y va a traer cosas de uñas entonces de verdad que me me agrada la idea por todos aquellos que son proveedores en sus estados y que van a poder llevar precios muy buenos sobre todo pues los que nos siguen que son los primeros pues enterarse de que va a haber esta tienda que les comento ellos nos platican son nos mostraron pues son fabricantes de China y vienen directos para acá y pues les van a traer cosas de uñas esta también es de LED esta tiene la opción como todas de 30, 60 y 120 watts y esta es de 84 84 watts y también vienen colores también me platico que vienen colores vean están muy bonitas y esta que creo que fue una de las que se llevó más mi atención es la B5 215 pesos 215 de 120 watts les platico yo he utilizado tanto como el tipo de lámpara de esta que viene así la caja que no dice azul que viene así y la otra que es azul y salen muy buenas salen muy muy buenas cumplen con con el objetivo y vean viene así el temporizador este trae más miren trae de 10 30, 60 y 99 segundos y también pues vienen todos los LEDs y también está muy bonita obviamente aquí aparece todo digital y vean 215 pesos por el momento este ya les había yo platicado que a ellos les van llegando los contenedores poco a poco o sea realmente cuando alguien empieza a traer la mercancía no llega como de sopetón toda entonces es lo que él nos explicaba ellos nos explicaban que pues por el momento llegaron solamente las lámparas por el momento solo llegaron las lámparas y dentro de 15 días van a llegar más artículos para las uñas lo cual también me parece genial muy muy genial esta esta es una muy buena idea igual para pues todos esos proveedores esas tiendas que están pues en los estados creo que les va a favorecer muchísimo por los precios o sea los precios son muy muy buenos y pues ya saben como esto es nuevo obviamente el número que yo les dé ustedes lo van a estrenar tal cual ahí va a empezar a llegar todo este pues yo a ellos los conozco por parte de otro chinito y nos presentamos ya estuvimos obviamente en una junta previa donde les platico pues yo les pido que me que me que me informe más acerca de qué se trata todo esto y es así como ellos pues nos platican y nos muestran cómo es que trabajan y pues aparentemente pues se ve pequeño pero es muy muy grande la bodega es muy grande y ellos piensan llenarla pues con eso que son pues los artículos de uñas que es lo principal va a ser su fuerte ellos también me platican que van a traer pues más cosas pero lo principal y lo más fuerte pues va a ser todos los artículos de uñas así como pues los aparatos que utilizamos nosotras y pues este también nos nos pedían a nosotras que pues ya estamos aquí alguna sugerencia de qué es lo que ellos pudieran traer nuevo entonces también tú tienes una sugerencia dejándolo aquí abajito que te gustaría que trajeran en cuestión de cosas para uñas espero este video les haya gustado es muy informativo solamente es informativo no hay tienda física les repito entonces a este número que está aquí abajito ustedes van a poder hacer el pedido para los aquellas personas que pues igual este no sé piensen que porque la tienda física no está o así este van a poder venir a pago contra entrega o sea hacen su pedido le dicen saben que yo necesito estas lámparas ellos les van a decir sabes que tu cita está al día por favor ven a a recoger tus lámparas y ya tú les pagas y para que ustedes también quienes van a poder venir por las lámparas este puedan cómo se llama puedan pues dejarnos testimonio aquí abajito de este video que ya vinieron que que les pareció el servicio recuerden que todo eso pues nos va ayudando a todos y espero pues de verdad les sirva muchísimo este video a mí me me agrada la idea saber que pues ustedes van a tener otras opciones para poder adquirir estos productos y él nos platica que pues son van a traer precios muy buenos fue lo que a mí me llamó la atención del proyecto es por eso que yo estoy aquí y ya saben que a mí pues me gusta traer cosas que realmente sean útiles para todos ustedes y recuerden pues dejar aquí abajito tu sugerencia igual como que te gustaría ver espero este video les haya gustado ahora si me despido y no olviden mencionar que lo vieron con nosotros porque recuerden que el número es nuevo bye bye y